¿Cómo están amigos de Atomics Show? Una vez yo estoy aquí, una vez más. ¿Cómo están? ¿Estás nervioso por qué? Más o menos. ¿Por qué estás nervioso? Perdón, estoy enfermito, ando con gripa. O sea que ya nos contagió el hijo de su puta madre. ¿Hasta central? Sí, estoy así enfermito. ¿Cómo están? ¿Hoy no vino Pune otra vez? Hoy no vino Pune, hoy no vino Jorge. ¿De qué se trata esto, Clau? No sé, la verdad es que acabamos de cancelar contratos de las dos personas, porque ya son muy incumplidos. ¿Quieres contratos, chelis? Punisher, de hecho está de envidiado especial. Está en Star Wars Celebration, allá en Anaheim. Qué envidia. Maldito, así que va a estar por acá la próxima semana platicándonos todos los pormenoros de lo que fue este evento. Y Jorge, pues sí quiere estar por acá, pero... Tiene que entrevistar a un chino, ¿no? Tiene que entrevistar a un chino famoso que es el director de Final Fantasy XIV. Uf, eso es mole. Y eso es más importante que esto. O sea, cuando le pregunté... Informar ya resulta que es más... Las películas de Jorge siempre están muy raras, güey. No, pero cuando se trata de Final Fantasy, deja todo hasta la mujer, güey. O sea, le vale, ¿no? O sea, puede... O sea, el Final Fantasy es su mero mole. Entonces, güey le dije, ¿te valió madres entonces Atomic Show cuando hiciste la entrevista? O sea, ¿cuándo quedaste a esa hora? Y me contestó, sí, primero es Final Fantasy. Está bien, está bien. Sí, Final Fantasy. Era una prueba, ¿verdad, Claude? Era una prueba. Le dije, a partir de la próxima semana tienes tu reemplazo. Y entonces ya se puso bien intenso, güey. Le dije, no, no estoy bromeando, güey. En serio, güey. Ya no quiero que vayas a Atomic Show. Pero, pues, le dije, se acabó la conversación. No te quiero más en Atomic Show. Le dije, no es cierto, George es bromo. Y le digo, ya ha sido asustado todo. Ya, ya, ya está. ¿Es que pusiste vocería? Es que sabemos que... Sí, sí, sí. Cuando alguien dice Final Fantasy, Jorge tiene elecciones. Luego, luego. Hasta recogió ahí su panto rosa, ¿no? Así de... No, de hecho le dije, güey. Te voy a pedir un solo favor si vas a esta entrevista, que es súper pro. Le dije, por lo que más quieras, güey. Solo una cosa te pido. Que no vayas de pantalón rosa a la entrevista, güey. De verdad, güey. Por favor, no lo hagas. Tenemos un sustituto de lujo que es Diego Mastretta. El guapo Mastretta. Ahí está Diego. Que es como Dani Mastretta, pero en joven. Ajá. Más guapo. ¿Cómo está el trabajo? Bien. ¿Cómo le va por allá? Supongo que les manda saludos. Es que todo el mundo manda saludos. Tu hermano está loco. Él lo sabe, ¿verdad? Tu hermano sabe. Sí, sí, sí. Es más, en algún punto en cuanto vuelva a México hay que tenerlo sentado ahí. Ah, por supuesto. No, la gente lo pide. Saludos al buen Dani. Ojalá que lo veamos pronto. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Me da pereza solo pensar en Takes of Sinfonia. Ya lo perdimos, güey. Ya. Ya ando muy hipster últimamente. Es que ya no sé, ya no sé qué le gusta al pinche Dani porque, o sea, hay veces que de repente dicen, tal JRPG, no mames, fabuloso, sweet golden. Y de repente le dices otro JRPG y odia. Entonces llega, no sé si le gustan o no, carajo. Porque lo nuevo no le gustó, ¿no? Le gustó Ori en The Blind Forest, si no me equivoco. Pero odió que grabó agachándose y trabó el juego, güey. Porque jugó la versión de PC, güey. Es que también tu hermano, si no es Spelunky no hay nada que le llene el ojo, güey. Es que Spelunky. Es Spelunky lo único para ti. Y FTL. 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 Así lo hicimos mi otro hermano y yo, güey. FTL. Oye, ¿no quieres jugar FTL? Oigan, este, digo, yo sé que no he estado en los temas, este, Clau. Pero fíjate que quiero comentar, este, una situación ahí bastante desafortunada. O una anécdota. Esa anécdota, esa anécdota. Sí. Voy a comer, como siempre, por hijo de... Me lo merezco, Clau. Por haber ido a comer solo, me lo merezco, cabrote. Tengo que decirte que es correcto, güey. Por eso era antisocial. Es que pasan esas cosas. Yo también lo soy a veces y se enojan en la oficina y todos los demás. A mí también me gusta comer solo, güey. Comer solo, güey. Es bueno comer solo de vez en cuando. Comer solo de vez en cuando. Sí, sí, es padre. Comer solo con iPad es lo máximo, güey. Es así. Es más, ahí les va. Comer solo con iPad offline, uff, que tienes ahí los ebooks o tienes los cómics o tienes cosas. No, no que esté el Twitter chingue chingue con notificaciones, sino el iPad así solito como revistas. Lo que no está bien es salir a comer en un grupo de personas y uno de esos güeyes trae un iPad, güey. O audífonos, no mames. No, no mames. Es tu iPad de audífonos, güey. Es que, güey, a estos hijos de su puta madre y su mamá les está sirviendo ahí los huevitos y el pinche frijolitos y los cabrones con audífonos. No seas cabrón, malagradecido, güey. Sí, güey. Ojalá tu mamá, güey, así con mano voltea, te rompiera el hocico así. Si yo tengo un hijo y estamos en la mesa y está chavito y veo que sale con iPad de audífonos, lo voy a soltar un madrazo, güey. De hecho, hace poco. Lo voy a soltar un putazo, güey. Pero si él se sienta antes con iPad y en cuanto llegan todos la paga y la hace un lado, no hay problema. Y ahorita es un problema en Estados Unidos ese pedo, güey. No. Ese pedo de que toda la familia cuando se va a comer, güey, todos traen ya su pinche iPad, su teléfono, güey. ¿Te acuerdas cuando le viene a la televisión? No, sí. O la televisión, güey. Apaga la tele, hijo. Acabo de ver una campaña, güey, en donde un pinche device que inventaron, güey, que es para las mamás. O sea, habla a todos a comer, güey, y el chingal como que lo prende, güey, y hace que todo se apague, güey. Y no lo pueden prender, güey. No es una chop grenade versión mamá, güey. Ándale, ándale, güey. Es increíble eso, güey. Se lo juro, güey, voy a pasar el video, lo voy a tuitear, güey. Es como un device, así que desactiva todo, güey. Mi papá tenía una más verga que esa, güey. A mí me gritaban, se va a ir la luz. Cuando estábamos jugando, ya estaba la comida. Y decías, verga, no he grabado en tres horas. Mi hermano me contó de una... Yo bajaba en chinga. Mi hermano me contó de una manera de hacer que la gente no esté en el celular en las comidas. Que todo el mundo pone su celular al centro y el primero que lo agarre, a menos de que sea una llamada que te entra. Sí. El primero que lo agarre paga la cuenta. Uy, eso está bueno. Pero no lo cumple, Diego. No, pero sabes que de todas esas que estamos hablando son muy buenas, pero no hay ninguna como la de mi papá. O sea, papá, te amo. Neta, gracias. Mi papá es, hasta la fecha, y sobre todo cuando estaba muchachito, un hombre muy estricto porque mi abuelo era un cabrón. Toda la familia de mi papá es un güey muy estricto. Porque tienen que ser estrictos con uno, claro. Mi papá era de que... O sea, me lo dijo una vez. A la segunda era un putazo, güey. Y era un putazo en seco en la cara. Me decía, güey, te dije dos veces, güey. Es momento de reunión familiar. Quiero que nos platiquemos, güey. Y si no, pegaba en la mesa. ¡Pah! ¡Che! No, güey, no, no. O sea, yo sí le dije nada a mi papá, güey. No, y se lo agradezco. Yo la verdad es que mi papá pegó unas buenas putizas y salí bien, güey. Gracias, papá. Te amo. Gracias por pegarme. Porque creo que sí es necesaria la violencia de vez en cuando en los niños, güey. Los pinches adolescentes, güey. La neta creo que sí, güey. Tabla, tabla. La neta creo que sí. A mí me daban nalgadas. Yo creo que una pinche nalgada sí se va. O sea, ya se te sueltan un vergazo así en el hocico, así a puño cerrado, así. Pues no mames, papá. No, no, pero sí una bofetada. Sí está... Una bofetada también, güey. Sí está, güey. Una bofetada. La clásica de ¡Pah! La mamá. ¡Pah! ¿El papá qué hace? No, o sea, mi papá sí era el que me soltaba así, o sea. Pero a ver, claro, ¿es cobarde o no? Porque yo también siento que yo sí me merecía unos putazos, güey. O sea, yo siento... Yo no los merecía también, güey. Yo siento que hubo un montón de momentos en que sí me merecía unas nalgadas, güey. Todos. Por pasarme de verga, güey. O sea, yo sí siento que... Pero entiendo a las personas que creen que es cobarde golpear a un niño y todas estas situaciones. También, o sea, tiene... También hoy en día la cosa está de que ya no puedes ni tocar a los niños, güey, ¿no? O sea, de que los papás ya tienen miedo de tratar de llamar la atención al hijo porque no, güey, socialmente los van a hacer pedazos por tratar de educar enérgicamente a sus hijos. Pues no, güey, tampoco está chido esa parte, güey. Es que el niño ya es intocable, güey. Después por eso crees en sonos inútiles, güey. Por eso. Mi postura es muy en proa de lo que tú estás diciendo, claro. Porque la neta es que a mí lo que más me caga en esta vida, güey, es que los niños tengan un pinche fuero, güey. Yo no sé quién vergas les digo, güey, que los niños son intocables, que los niños quién sabe qué. El niño, el pinche niño ahí tirado en la cama, pinche inútil, güey. Todo el perro duelo. En la escuela, güey. No sabe ni lavar un plato el hijo de su puta madre, güey. No sabe ni hacerse un maldito sándwich, el inútil. En la escuela hoy en día, yo, la verdad, me da mucha pena ajena por los profesores, güey, porque ya perdieron toda autoridad, todo derecho, güey. Porque si ahora caga, cagotea, regaña, güey, ridiculiza a un niño enfrente de todos, güey, pues ya al rato le cuesta el trabajo al profesor, güey, por tratar de llamar la atención. Y entonces, ¿el profesor qué hace? Pues el clásico profesor deprimido, güey, miserable, que llora, güey. Sí, güey. Y me insultó, me dijo, hasta lo que me iba a morir aquí enfrente, güey. Eh, güey, nunca me tocó, güey. O sea, nada, güey. Simplemente se me paró aquí y me dijo, ¿tú estás burlando de mí? ¿Te estás riendo de mí? Eh, no sé qué, hijo. Güey, yo me fruncí, cabrón. Yo vi a un compa fruncirse. Y le dije, gracias, güey. O sea, no se lo dije en ese momento. En ese momento, pues, era un adolescente, güey. Ya sabe, rebeldito. Dije, ah, que no sé. Rebeldito cagado. Pero de cinco o seis años después, y hasta la fecha lo recuerdo y digo, gracias, güey. Gracias por ese cague y que me ridiculizó enfrente de todos y que me puso en mi lugar. Que dijo, aquí yo soy la autoridad del profesor. Bien, güey, se lo aplaudo. Deberemos de tener más profesores así, güey. Yo una vez me tocó como un profe que todos creían que era... Que todos creían que podían pendejearlo. Yo algo veía en su mirada, güey, que sabía que... Que no era pendejeable. Algo se clara que vacina, güey. O sea, y el güey se dejaba, güey. El güey dejaba hasta cierto punto como que tenía muy paciente. Un pinche día tronó, güey. Y le grita a un compa, güey, que era el más desmadroso de todos. Le gritó así, de la manera más firme que he escuchado en mi vida. Le dijo, he lidiado con muchachitos más cabrones que tú. Pero le gritó así como con... Verga, pisada. Pero le... Si le salieron los dentes, güey. O sea, se le quitó lo cara noble así y le salió ese pinche grito. Todo el año, güey. Todos sacaron pinches nueves y dieces con ese cabrón. Bravo, bravo. Pero es que se requiere de ese pinche como... Manadora. No, como de ese momento brillante en el cual la autoridad reluce, cabrón. O sea, el güey no estaba exigiendo que lo respetaran, güey. O sea, el güey se dio a respetar poniéndose en una situación diciéndole, güey, yo te doy 20 muestras a tus pendejadas. Y no se rebajó a su nivel, exacto. Que eso es bueno, pero desafortunadamente hoy ves que muchas escuelas, las campañas sociales donde... No, güey. Cuidado con los niños, no los puede regañar, no los puede visitar. Oye, pero ya se está poniendo al revés. Ya hay niños que regañan. Sí, güey. Ah, sí. No, miren. A los niños ahí les va. Cierran el puño. Así, güey. Es que cuando se vea más arquitectónico el puño, así que se vea la línea más 90 grados, lo echan para atrás para así agarrar este... como fuerza. Sí. Y directo en el hocico así, se lo... No, miren. Pero es que a veces piches niños sí se pasan de lanza, güey. No, pues es que sí. ¿Qué vamos a hacer con los hijos? Tiene que haber disciplina, güey. Tiene que haber este... Uno tiene que corregir, güey. Vas a tener hijos. La Biblia lo dice, güey. Este, no sé. Algún día, güey. No, la neta ahorita no, güey. Mira, si... Diego Mastretel tiene dos hijos. Creo que no. ¿Cómo los has educado? Cuéntale. Este... ¿Les pego diario? Tiene... No, pero tiene un hijo gato, ¿no? Un hijo gato. Fíjense, cuando yo... Cuando yo conocí a Clau, Clau, este... Me pintó un escenario donde era inminente su... Su... Este... Sus hijos. Y cada año que pasa, lo veo que se echa como más para atrás, güey. Así como... Como que cada año que pasa, güey. Yo lo veo más lejano. Así... Oye, Clau, este año, ¿verdad? Híjole, no. Yo creo que... Yo creo que el que sigue. Yo creo que... O sea, hay que viajar, güey. En cuanto lo conoce, me dijo, ahorita. Ahorita lo tengo, cabrón. No, y ese ya tiene rato. Pues... No sé. Igual y... Un día. Un perrito, claro. Por eso yo tengo dos perros. Pues sí, quiero un perro. Quiero un bulldog, güey. Mi esposa quiere un bulldog, güey. Pero a qué hora chingamos a sacarnos, güey. Pobre perro. Comprar un perro y no es bueno que las mujeres estén cerca de gatos, güey. Yo digo que los perros pueden vivir si uno chambea todo el día. Ajá. Siempre y cuando lo saques en la mañana a cagar. Y lo saques en la noche a pasear cuando vas a la tienda por queso y tortillitos. Podrías sacar la mañana en la noche, güey. Pero en la tarde, ¿quién? Nadie. También se me hace... Te voy a decir, se me hace injusto tener un animal encerrado, güey, durante tantas horas de día. Compras dos, güey. Y... Espérame. Pero se me hace también mala onda, como buen vecino, que todo el edificio, los ciclinos, se estén chingando los sabidos del perro porque estás solo, güey. Y... Sí. Y es que yo sí voy con la bandera en la vida de tratar de afectar lo menos posible de mis acciones a las demás personas. No, pero yo también, yo también. Creo que eso es algo que hace falta ese tipo de conciencia social en nuestro país, güey. Sales del DF o de Nueva York o de esas ciudades así que van en putiza y si te topas a la banda muy, muy pinche pasguata, güey. O sea, yo... No hay nada que me dé más pánico que estorbar, güey. A mí, la gente que camina lento en donde sea, me pone muy mal. Ah, ¿qué tal? Ah, que van tapando la balajeta, güey. Que van tres personas caminando en hilera. Cuatro, cuatro, así. Los godines, así. Y es como, a ver, y estás así viendo por dónde metes el rebase. Ajá. Horrible, güey. Pero sabes que es peor el vaquismo, güey. O sea, las personas que tienen complejo como de vaca, güey. Que se mueven en círculos. Ajá. Y se estorban, güey, pero están en círculos. O luego tú te vas moviendo y se mueven un pasito y te estorban y un pasito, güey. Es el vaquismo, güey. Y en las plazas hay mucho, güey. Perdón, pero los mireyes no se saben estacionar, güey. Y... Las fotos que pones tus delegados son brillantes, eh. Pero, güey... Yo soy mediano. En mi universidad. Es que yo no sé por qué la gente cree. Se estacionan en donde está la cebra del paso peatonal, güey. Pues es que... Ahí se estacionan. Es que es de Ibero, güey. Porque, ¿por qué no? Porque pueden, según ellos, güey. ¿Quién es el derecho? O sea, traen un BMW del derecho. Claro, güey. Es un mundo así, güey. Es un mundo así, güey. Es un mundo así. Hay que comprar un carro que dio derecho al carril. Anecdote time de eso, güey. Me estaciono así, segundo piso, güey. De que ya están todos los lugares. Segundo piso de tu estacionamiento. Abajo, así. Ah, ya. Y de repente escucho un Miray así con la llanta baja de su BMW. Yo así. Dice... No más, güey. Es que a los BMW esto no les pasaba, güey. O sea, ¿qué, güey? ¿Comprarte un BMW te excluye de las leyes de la física? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están tan huecos, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Cómo que pensé que a los BMW no les pasaba esto, güey? Perdón por poner el tema del programa pasado, pero yo no estaba, güey. Pero es que te voy a decir por qué piensan así. Porque son esos malditos niños que todos golpearon, güey, el niño y ese es el resultado. Corrigieron, corrigieron. No es necesario que los golpearan, más bien yo creo que lo que tienen que hacer con los morros es enseñarles el valor de las cosas, güey. Porque eso es lo primero que... Eso es lo mejor que tienen que hacer. Yo creo que con un morro le tienes que enseñar que todo, todo, todo le va a costar, güey. Sí, güey. Oye, güey, que papá, que cómprame Disney Infinity, que su puta madre. Para el pinche carro. Esa es la tarea número uno, güey. Vuelves y te doy la tarea número dos si es que quieres tu puto Disney Infinity. Así, güey. Sí, claro, güey. Disfrutas más las cosas. No, el dios Artemio y su hermano, que es también otro dios, Víctor Urbina, güey. Los cabrones tienen en su casa una vitrina, güey. Y el morro, güey, está trabado con Mario Bros. Trabado, no mames. Mario Bros en su vida, güey. Es más, le dio pesadillas ver al Mario Shadow de Sunshine, güey. ¿Neta? De tanto que ama a Mario Bros. Y verlo así como en Dark Edition lo sacó de pedo muy cabrón, güey. Pues está muy morrito, güey. En su casa hay una vitrina. ¿Como cinco o seis? No. Según yo tiene como cuatro, güey. Eh. Cuatro o cinco, quién sabe. Pero en esa vitrina están sus rewards. Si el güey cumple con todo lo que su papá y su mamá le piden, güey. Sí que si en la cama no hace quién sabe qué, que si limpia quién sabe qué chingados, al fin de mes él tiene como ciertos puntos en los cuales él puede cambiarlos por estos rewards. Ay, qué merga, güey. O sea, está bien. Ahí está. ¿De boletitos? Ahí está. Casi está bien, güey. Está bien, güey. Y el morro está así. Porque le condicionan cosas y entonces el morro tiene... Sí, no le falta. O sea, sabe que tiene que hacer algo para poder sacar las cosas y está muy bien. Pero... Y el morro también tiene sus actos rebeldes en los cuales pues dice esta vez no, cabroneas a su capricho y la caga, pues todos la cagamos. Sí, rebeldón. Pero el hecho... O sea, el pedo de que el niño desde ahorita sepa, güey, que la vida es eso, güey. O sea, que la vida tiene que costarle, güey, lo que quiere, güey. De acuerdo. Creo que es una de las mejores enseñanzas del mundo capitalista. Hay una etapa que creo que no me dejarán mentir donde es bien importante también la mano dura, güey, porque si bien cuando tienes que ir enseñando al chavito desde muy pequeño a ganarse las cosas, hay un punto, una etapa bien complicada, güey, y yo la estoy viviendo con un familiar que lo he visto varias veces, pero creo que es una tendencia muy normal los chavitos. Entre los 15 y 17, güey, llega un punto donde los morritos, güey, hace cuenta que le hacen un favor al hablar al papá, güey. Y eso, ¿cómo me puede hacer encabronar, güey? A que no le hablan al papá. Porque los papás están como... Se desviven por decir, oye, te caliento, te preparo, te hago algo, ¡y no quiero nada, hijo! No, mames. Eso que ya cuando les contestan a los papás, güey... No, pues un uppercut al morro, güey, un uppercut de Mortal Kombat, el de agachado, güey. Yo le había contestado a mi papá así, güey. Le había contestado a mi papá, me había tomado dos dientes. Sí, claro, güey, yo también. Mi papá, me para, güey. Te preguntaron, ¿te cuadras, cabrón? A mí no me contestas así. La primera vez que lo hice, güey... No, a mí ni me responde, güey. Yo creo que sí me suel... Mi papá sí me soltaba un vergazo de hablarlo así, güey. Pero en las plazas, no estoy dando cuenta, sí están esos chavitos de 15, 16 años... Pero, ¿cómo lo resuelves en plaza, en pedo público? No mames, güey. Yo creo que trae un mamá así, ya nunca lo vuelves a hacer, güey. ¿No son los que traen correa? Sí, sí, en Disney las vende, pero este... Unas de Mickey bien chido. Pero, ¿por qué a los 15 y 16 los chavitos son tan odiosos? ¿Por qué creen que ellos me dicen todo? Pues es que es la mubertad, güey. La mubertad es la realidad de la rebeldía. ¿Quién sabe? No son odiosos. No son odiosos, güey. Cuando el papá... Cuando ellos saben que el papá o la mamá son la verga, los morros se cuadran bien cabrón, güey. Sí. Sí, güey. O sea, yo conozco como... Mira, puede ser respeto, puede ser conveniencia, puede ser un chingo de cosas, güey. O sea, puede ser que el morro simplemente sabe, güey, que quien manda son sus papás, cabrón. O sea, no es un pedo ya ni siquiera de autoridad, de me gané la autoridad. Ellos saben, güey, que el que trae lana, güey, es la mamá o es el papá, cabrón. Sí. Quien trae lana o el que sea su tutor, güey. O sea, sea su tía, su abuelita o quien sea. Y obviamente, pues, si tu padre o madre o tía o tutor, tus hijos no te respetan y tú eres el del baro, pues qué pendejo estás, güey. Porque cómo puede ser que eso pasa, ¿sí? Qué difícil. Cuando ves ese tipo de cosas es cuando dices, no manches, si es todo una experiencia aventarte eso, güey. Porque, pues, no sabes. Igual te puede salir un cabroncito o una cabroncita o te sale un buen hijo. Esa es una pesadilla mía, güey. Pero yo, o sea, me ha tocado ver, por ejemplo, pues sí, muchas bandas, güey, que sí están en la punta de 16 años y 7, pues que se sienten, güey, que merecen todo. Y que aparte es como, o sea, me da coraje porque los papás se rompen la madre el chamiendo para que el morrito tenga la mejor vida. Y este güey, pues les da puras jetas y puras malas contestaciones. Y entonces yo digo, un madrazo, está bien. Un madrazo, güey. Un cachetadón volteado así, miren, con esto. No le tenga miedo a pegar al hijo, no pasa nada. Si tiene anillo, mejor. Así para dejarle aquí marcado así el pinche anillazo. No, y si no. Que le quede la marca así de caray de la chanca, así aquí. Y si no, nada más la finta, güey. La finta, la finta de papá le hacía. Ah, no, güey. Y nada más le hacía así. Ahora iba cinturón. No, mami. Con la pura finta. Sí, cuando quitaban nada más, cuando sacaban. Nada más, güey. Tienes que hacer esto. La pura finta de que me lo estaban quitando. Sí, sí, sí. Esa, esa. Ahí va, güey. Así, mira. Nada más cuando le hacían así. Simon Belmont se quedaba pendejo, güey. Dices, este movimiento, güey, dices, ya acabé mi propia tumba. Ya, ya, ya sé. Te fuiste, güey. O la mamá cuando se quitaba el zapato, güey. A mí mi papá nunca me pegó, porque creo que tenía ahí como... Pero su papá se fue muy estricto con él, mi abuelo. Pero mi mamá sí era la que me chingaba bien cada uno. Y una vez agarró el palo de la escoba, güey. Llegué bien tarde de la escuela. Me valió madre y me fui de vago. Y llegué como... O sea, salía a las 2 de la tarde y llegué como a las 8 y nunca visé, güey. Verdad. Y entonces llegué, güey. Y mi jefa ya estaba con un palo. Ya sé. Sí, claro, güey. Pues uno de morro le vale ver. Sí, claro, güey. Y uno de morro, pues le valió madre. Y pues ya me esperaba así con una escoba, güey. Con el palo de la escoba, güey. Y yo ya, pásale, cabrón. En la pura entrada así de la puerta, pásale, cabrón. Y yo, no, jefa, no, no. Pásale y así, güey. Y nomás pasé así corriendo y, o sea, no me dio, güey. Le dio así como al marco de la puerta, pero como que quebró la escoba, güey. Salió volando el palo y me cayó así bien culero en la cabeza, güey. Y no te digo que pagas la nueva escoba. Casi, casi, güey. Me lo cuente y me lo imagino así como cutscene de Ninja Gaiden, güey. Sí, así, güey. Y cuando pasaban los dos ninjas y... Pues yo también me lo merecía, güey, sí. Y pues sí, ahí aprendí la lección así. Sí, sí me daba... Te quitó lo de irte de abajo. Sí, ya después avisaba, güey. Mi jefa una vez, este, compraban una cuerda para saltar. De esas rosas, güey, ¿se acuerdan? De esas cosas transparentes que tenían como brillantina dentro, güey. El tubito, güey. Sí, ya sé cuáles. Sí, sí. Y un día, pues, dejó de ser, este, cuerda para saltar, güey. Y empezó a ser, pues, Simon Belmont. Era de las Belmont, güey. Un chico de cantanazo, güey. Esa es el arma de mi mamá que más me dolió en mi vida, güey. Pues sí, güey. Es que es un latigazo, güey. Es un latigazo, güey. Neta, sí era como... O sea, y cuando... A veces te daban las piernas, güey. Y duele más, ¿no? Abajo, güey. O sea, sí te duele, pero no. Pero duele más. Cuando daban acá abajo, güey. Sí, güey. Te hace el... Se veía como que te clavaran alfileres, güey. Es que hace el chicoteo así, justo en la pierna. Que nomás estás así, güey. Ahí es cuando... Es que aparte tenían un don, güey. Porque de donde fuera, o sea, le hacían tan bien, güey, que te los entraba y decían... Hasta con trapo tus mamás. Sí, sí, güey. Con trapo. Trapo y mojado es lo de muerte, güey. Sí. Pero imagínate, ahorita que han de estar pensando los pinches millennials que nos están viendo, güey, así de... Sí. Mi papá nunca me ha tocado. De violencia y de... Mi papá no... Mi papá jamás me ha tocado. A mí me tocó una maestra, güey, que sí nos llegó a pegar, güey. Y mi jefa... Eso ya no está bien porque ella no es la del margo. No, pero, güey. Pero, bueno, mi jefa es maestra, güey. Y yo me acuerdo cuando llegué y le dijo a la maestra, se lo dejo con todo y nalgas. Eso como verga, güey. Qué chingor. O sea, y, güey, una vez hicimos un desmadrito, güey. Permiso. Y dijo, a ver, cabrones. Y manos, güey. ¡Bravo! Y tú, pues, así, güey. ¡Bravo! Y ahora, güey, pues, no los puedo intentar, güey. Que, bueno, yo ya... Son como casos... Sin necesidad de violencia. La primera donde yo iba, mi primo me llevaba varios años. Yo estaba en primero, yo creo que en quinto o sexto. Y tiene un profesor que cuando no se callaban les aventaba pelotas. Este me hizo el borrador. Ah, yo tenía un maestro que era piche. A mí me tocaba un borrador. Era piche. Era piche. No fallaba un giso. Verga, güey. No fallaba un giso. Madre. ¿Estaba alguien hablando? ¡Bum! Imagínate. En el ojo. Pero hasta con curva así, güey. No fallaba un giso. Güey. Con curva así le pellizcaban. La peli, güey, la del balazo curvo. Aguante, güey. Aguante, güey. Le tiraban así, güey. Hasta salió un juego, güey. Giraba todo el salón y... Güey, te digo algo. Qué verga, güey. Necesitamos otra vez esos profesores, güey. Los necesitamos, güey. En serio. En serio. Necesitamos golpes. Necesitamos violencia. Es que... Es disciplina, güey. La banda está muy chequeada, güey. Creen que pueden hacer lo que quieren y no está padre. Porque no tienen autoría en sus casas. Tampoco tienen autoría en la escuela porque ya se los quitaron. Porque socialmente es inaceptable, güey, que puedas tú tocar a alguien, güey. O llamar la atención o ridiculizarlo. Porque el niño... Si le haces algo al niño, va a decir... No, güey. A los 18, 20, es que sea un inútil, güey. Que se está tirando la chingada de esto. No, pues es que los profesores me humillaban, güey. Es que mis papás me golpeaban. No, güey. No mames. No mames. No, güey. Nadie se traba. Y si los pinches morros están traumados ya en la verga, pues dejen de tratarlos con las putas pinzitas que los tratan diario, güey. Por eso están pinches. Es muy frágil. Es que es mi nada. Por eso se estacionan en dos lugares en Ibero, güey. Por eso, por eso se estacionan así en Ibero, güey. Agárrense los huevos, ya. Por eso no conocen que un BMW también tiene problemas, güey. Pues ya os hablo. ¿Qué? Ya imagino cuántas anécdotas vas a tener tú. No, pero fíjate. Es un master esta, güey. Yo siento que en su casa... ¿No has visto cómo funciona su casa? Todo es color de rosa, güey. No, nunca he ido a su casa, ¿no? Todos son buena onda. Todos se llevan bien. Pero están simboloseados estos. Todos están bien educados. Una familia normal. Una familia normal. Todo funciona. Nadie se pelea con nadie. Se lo piden por favor, las cosas. Así ya, bien básico, güey. ¿No? Me imagino que Diego vivió una infancia maravillosa, güey. Pues Daniel, mi hermano de casa. También mi hermano Andrés. Lo pasaba bien, güey. Tres hombres. Le gustan a mi mamá. Bueno, a uno le gustan otras cosas, pero este... Pero... Cosas. ¿Cómo era Dani? Cosas. ¿Cómo era Dani de morrito, güey? No me imagino. Si te troleaba, güey. ¿Buleaba o si era buena? ¿Era qué? Salió güero. Es que mi abuelo era güero. ¿Era güero? Güero, güero. Ahorita ya es güero. Pelodorado. Y como a los 15, como 15, como a los 5, solito se le salió un pelo así. ¿Pero era bien portado o era insoportable Dani? Pues todos éramos un desmadre. ¿Sí? A su manera. Pero mano dura, tu papá. O sea, ¿desmadre de qué calificación estamos hablando? No pegar, pero regañar. Fuertan. Pero de calificaciones les fue bien, ¿no? O sea... Y a mí... La prepa no. Pues es que la prepa. ¿Eres rebeldón? Y la prepa. Es que la prepa... La prepa uno se topa con la libertad. Todos llegamos a hacer la privacidad y... Todo ando bien. A huevo. Así debe ser. El tema de la prepa creo que nos da para otro show. No. La prepa. Sí. La prepa yo ni tengo cara para hablarles de la prepa, güey. Se me cae a ver la cara. Pero ya en universidad ya puro 10, muchachos. Pues es que así, así, así es. La gente, la gente que llega... Que tiene éxito. Siempre así. Sí, un desmadre. La prepa se divirtió en la prepa y ya en la universidad llegaron lo que les gustaba. Pero es que en la prepa ya ni entraba uno, güey. Ya en la prepa era un des... Yo me había... Yo me acuerdo que había días enteros que no hacíamos nada, güey. Yo, yo en cuarto ni me entraba que tenemos materias. O sea, hasta que me daban la boleta al final de mes, güey. Si, esta materia, güey. ¿Qué onda? A poco de agua, güey. Yo tenía un amigo que tenía el pelo largo. Se ponía el pelo así. Se ponía un libro y se dormía todas las clases. Verga, güey. ¿Y qué día del cosa, güey? ¿O qué pedo, güey? A ustedes nunca les pasó ese síndrome culerísimo, güey. No se lo desea a nadie, güey. Ahorita ya que manejo, pues no se puede, güey. Pero yo me acuerdo que había un punto en mi vida, güey. Que carro que me subía, me dormía a la verga, güey. ¿Verdad? Era una maldición terrible, güey. A mí me pasa, pero bien raro, güey. Estoy muy activo todo el día. Puedo hacer ejercicio, güey. Lo que sea, güey. Me subo el pinche camión en el Aybero. Hay un camión que baja a mi casa. ¿Quién sabe qué tiene ese camión, güey? Estoy en ese camión 20 minutos, ni siquiera es tanto, güey. Y llego a mi casa así, arrastrando los pies, güey. Sea a la una de la tarde, a las ocho de la noche. Yo te voy a decir qué es, güey. Si entro a ese camión, algo... Yo te voy a decir qué es, güey. Pues toda la pinche vibra los mirreyes, güey, que están en ese camión, güey. No mames, güey. El mirreyes no toma camión. El mirreyes no toma camión. Cuéntanos la del mirreyes y el camión, güey. Por favor, es camión, güey. Depende de la hora. Una vez lo tomas a las 10 de la noche, iba lleno. Y lo tomas a la una de la tarde y vamos tres. O sea, es como la banda que no tiene coche. Ya. Ibai la libero, güey. ¿Sos pecados, güey, o qué? ¿Sos pecados? Sí. Sí, me imagino, güey. Pero son mi rey de izquierda. No, es que... La verdad es que hay gente muy decente ahí. Pero sí predominan mi rey, güey. Entonces, pues sí está. Pero están guapas las muchachas. Sí, muy guapas. El saco de ojo ahí, pero... Está... Bueno, ya no más que abran el hocico. Y ya. ¿Es con tema del aborto? Adelante. Es que, fíjense, antes de que cuente eso, déjenme darles una introducción. Diego tiene un hashtag hermoso, güey. De hecho, la anécdota que les voy a contar es del día que dije, esto lo tengo que documentar, güey. Fue cuando empezó el hashtag. Yo le he dicho que saco un libro, güey, acá en Atomic, yo creo que pagamos el primer tiraje, güey. Que cada que entra a la Ibero ya se ponga una GoPro y ya, güey. Así, ya, güey. Así documental como National Geographic. Hashtag realidad aumentada. Y esa madre es quotes de mis reyes, güey. Y lobas. Y lobas. Lobukis. Les voy a contarles de una loba. Cuéntanos una. Cuéntanos una. Cuéntanos una interesante. Yo no estaba poniendo tanta atención porque estaban presentando y cuando presentan solo leen la presentación. Verga, sí, que verga. Es más fácil nada más leerla en dos segundos y esperar a que ellas terminen de leer después. Entonces, pues estaba yo ya en mi pedo, en mi celular. Ellos eran una lobuki presentando. Y no sé por qué de repente escuché el. O sea, por ejemplo, como el aborto, que las mujeres somos más propensas a que nos pase. Yo me quedé así. O sea, a las mujeres son más propensas, güey. Dile, dile, no creas, un primo le pasó. Pero abortó una cacoa. Ahí es cuando dije, esto lo tengo que documentar, güey. Sí, pues sí. Tuvo retweets y dije, esto pega. Y entonces le puse el hashtag realidad aumentada. Y se me ocurrió así como que estabas viendo algo más que ellas no veían, güey. No mames. Y los que ha sacado, no mames. O sea, hay cosas fuertes. ¿Cuál era la de que no se subía al metro, güey? Y que no sabía cómo... El que salió el chapuzón de humildad. Ah, esa, cuéntala, güey. Chapuzón de humildad, güey. Hay unos camiones que suben a Santa Fe. Los han visto, los verdes, ¿no? Sí, sí. Pues de repente... O sea, digamos que... Ya que llegan a Santa Fe, como que se dan una vuelta. Hacen como una S en Santa Fe, como pasando por todos los centros comerciales. Sí, sí, sí. Y luego ya terminan ahí justo por Plaza Santa Fe. Y entonces, pues justo ya entrando a Santa Fe, se subió uno. Se suben dos mil reyes. Y uno traía cara como de qué chingas estamos haciendo aquí. Y entonces uno le dice al otro. No, güey. Siempre es bueno darse un chapuzón de humildad. Ahí enfrente de toda la gente, güey. Enfrente de toda la gente, güey. Verga, güey. Si hubiera un pichicholo ahí, güey, se los putean, güey. Yo me bajé en la siguiente. Espero que se los hayan mandado. Yo estoy en cambio de la violencia. Lo había dicho el episodio pasado. Sí, güey. Voy con la bandera del amor y de la paz a todos lados. Pero hay ciertas ocasiones... Pero esos putos, matenlos, dicen. Pero hay ciertas ocasiones donde... O sea, de verdad, sí dices, aquí sí hace falta una pizca de violencia. Y son esos casos, güey. Son esos casos. ¿Sabes qué estaría bien? Son de humildad. Tengo que decir, si los hubieran madreado, les va a ayudar en su vida, güey. Porque alguien les va a decir cómo es la realidad de las cosas y los va a hacer madurar, los va a hacer mejores personas. Por eso, ahí sí aplicaba lo de alguien de haberles puesto en alto. Yo digo que deberían de entrar al camión y así como en el ropavejero de Bloodborne, güey, así cuando entras al cuarto de las brujas, güey. Que le salían las brujas de atrás a cortarle así. Y a desgollarlo. A desgollarlo a la verga, güey. Ojalá y eso pasara. Y cuánta gente no viaja en transporte público todos los días, güey. No todo el mundo tiene auto. Claro. La mayoría. ¿Quién se creen? Ajá. ¿Quién se creen estos idiotas, güey? Para sobajar a las personas que usan transporte, güey. ¿Por qué? Y luego hay gente que tiene mucho dinero en México. Lo puedes decir, pero en tu casa, güey. No sale de Santa Fe, por ejemplo. O sea, sus rutas son Santa Fe-Polanco y ese es el DF para ellos. Yo todavía escuché a una chava que dice que no sabía que había cholos en el DF. Y yo fue. No hay más cholos que Mi Reyes, güey. Te lo puedo asegurar. Te lo hubieras dicho, pendeja, ¿no has ido a Metro-Polanco o qué, güey? Pues es que no, no suben al Metro. No, güey. Última anécdota ya. De Mi Reyes. Tuve una clase en la que nos dio... Nos daba clase una señora que se creía como liberadora de la patria porque había estudiado en la UAM. Uff. Y... Y entonces, ella como que... Se burlaba mucho de estas morras. A mí también a mí se meció un poquito justo. ¿De las Lovukis? Que era grosero, sí. Qué guay. Qué guay. Pero no, ya era un punto en el que sí era grosero. Y pues una vez... Y era una clase de investigación para el diseño, una madre así. Ajá. Y nos dice... Así como, no, pues se van a tener que ir a subir al camión y documentar su experiencia, ¿no? Y no mames, venían las Lovukis tomándose selfies en el camión, güey. Así. No saben dónde están paradas, güey. O sea, era la primera vez en su vida que se subían a un camión. Y selfie. A un camión. O sea, selfie en el... Selfie en el camión porque estaban como muy emocionadas de que estaban haciendo algo diferente. Te lo juro, güey. ¿En serio? Te lo juro. Les hubiera puesto de tarea de la guinilla, güey, el fin de semana, güey. Que se tomaran selfies ahí a ver qué tal, güey. ¿Quién dejó pasar a estos cabrones? Ahorita los voy a dejar regalar. Hola, KK. Espero que saluden. Oye, eh... Videojuegos, Clau. Acuérdate que tenemos un programa de videojuegos. Ah, sí. Aquí hablamos de videojuegos también. Perdón. Tenemos, pues ya de manera oficial, este... Ya sale Activision esta semana y ya dice, ahora sí. ¿Gritar Hero? Nuevo... Gritar Hero. Ya lo anuncian. No, YouTube Hero, ¿no? Ya se llama. Lo muestran y dan como por ahí todos los detalles de qué va esta nueva entrega, de cómo funciona, para qué hay consolas, cuál es el nuevo concepto. Y creo que por ahí veo opiniones divididas entre toda la comunidad. Hay como quien lo recibió bien y dijo, ahora le está chido, me late. Y hay quien evidentemente lo dio, ¿no? Ojo, pues no lo hemos jugado. La banda también tiene que esperar a probarlo. Pero sí vemos un cambio radical del concepto original. Plástico nuevo. Plástico nuevo. Mi guitarra nueva. ¿Qué trae la guitarra nueva? Trae cuatro trastes arriba y cuatro abajo. Tres. ¿Son tres? Ah, son tres. Ok. Es más complicado. A ver, me imagino que con ese comentario, pues aquí son Guitar Hero. Yo, Guitar Hero 3, en mi prepa pegó muy, cabrón. Se ponía muy bueno. Todo el mundo jugaba. Guitar Hero fue fenómeno. El 3 era una maravilla. Ah, tú le entraste en la televisión, ¿no? ¿Qué? Guitar Hero 1, sí. A mí, a mí me parece, me parece muy bueno que Guitar Hero regrese. O sea, yo tengo que admitirlo. A mí me encanta Guitar Hero, sí le di mucho tiempo. Entiendo también que era necesario un cambio de dirección de lo que era la franquicia. ¿Por qué? Porque por último Guitar Hero vendió tan solo cuatro millones, güey. Y para que sea una idea. ¿Cuál fue el último? Pero Guitar Hero era World Tour. Pero Guitar Hero 3 y 4 son juegos que están hablando que vendieron más de 20 millones. ¿Cuál es el que ya era como Rock Band de Guitar Hero? El que ya traía la banda. El World Tour, no. Y estaba bien verga. World Tour, güey. ¿Sí? Yo lo tuve. Estaba bien verga. Bueno. Pues salió Guitar Hero Metallica. Salió Guitar Hero Van Halen. Salió Guitar Hero Aerosmith. Salió Guitar Hero Rock Band. Guitar Hero Green Day. Guitar Hero Rock Band. Guitar Hero, ajá. ¿Qué más? Bueno, creo que es como lo más importante. Hay unos que les fue muy bien, otros que no les fue mal. Recuerden que también hubo este Guitar Hero, Band Hero, perdón. Band Hero era para los que jugaban en normal cuando había fiesta, ¿no? Sí. Los que querían tener el juego. Era más popperón, güey. Era más popperón. Era más fácil. No, era más fácil. Band Hero tenía el target, era las morritas. Era como pop. Sí. Yo tuve una novia que se lo compró. Sí. Y pues estaba chido, güey. Que fuera, que tuviera como así, ¿no? Sí, estaba chido. Que fuera como esta versión. Y era más fácil. Porque también, este, como que pensar que Guitar Hero nada más iba a ser pa' puro, este, metálico y puro, este, metalero. No. Pa' puro hardcore, creo que estaba ahí con Dragon Force, güey, ahí en experto. No, no, no. Que la pasaba, güey. Y mis respetos, quien pasaba a su madre en pro, güey. ¿O qué era? Yo fue la única que no pude pasar, güey. ¿La de Dragon Force? La de Dragon Force, güey. Ahí ya quedé. Pero si eran así de, de no mames, expert, lo que diría. Sí, sí, sí. Es que en mi, es que cuando, cuando llegó, yo estaba en segundo de secundaria. Oye, ¿y tus papás nunca te dijeron? Entonces estaba, todo el mundo tenía el juego y todo el mundo traía Xbox 360. Entonces nos juntábamos un chingo, güey. Sí, esa madre. Oye, ¿y tus papás nunca te dijeron a la una de la mañana? Taca, 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 taca. No, no, no. No james, cállate, güey. No, fue un respeto a su comercio, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que es educado. Pero más bien era como, cuando jugabas de noche era porque jugabas con tus amigos. Eso, eso, eso. Sí. Jugar con tus amigos. Se armaba chido, güey. Eso estaba muy cabrón, güey. No sé quién pinche familiar estaba en el hospital. Híjole, güey. Qué mierda de personas, güey. Este, y de repente ese pinche día, este, Carlos, un tío de mi exnovia, güey, este, te trajo desde, así, día uno, güey, rock band a mis manos, güey. Entonces, imagínate, güey, ser un cabrón en México con rock band, día uno. Sí, yo tenía un amigo que también lo tenía día uno y todo el mundo era, ese era el único que tenía rock band. Entonces, güey, imagínate, cuando yo vi la caja dije, no puede ser, cabrón, esto es una cajota. Es maravilloso, güey. Es, 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 no, no podía creer que estaba pasando y familiar en el hospital. ¡Chinca de tu madre, güey! Pues te hicimos, güey, a escondidas nos escabullimos. Y nos fuimos a la casa a jugar. Era rock band, güey. Tu familia en el hospital necesitaba de tu apoyo ahí al lado, güey. Era rock band. Era rock band, güey. Era grave, era grave lo de los guitarros. El día en que hicimos el setup estaba el culero en la batería, el culero del bajo, el culero de la guitarra, el culero cantando. Sí. Entonces, ya tenías, ¿qué? Si tenías instrumentos de guitarra. Podías usar los instrumentos de guitarra. Sí, la guitarra de hecho era la, 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 la blanca de guitarra. Guitar Hero 2. Sí. De, güey, una maravilla esa madre. Ahora, mi queja número uno con Guitar Hero Live, es el hecho, y de hecho lo puse ahí en Twitter, es que ya no hay una penalización, carlos. Bueno, o sea, ya, ya Activision no se tomó la molestia de agarrar el máster de las rolas, desarmarlas, y poner la guitarra donde va la guitarra, o todo ese tipo de cosas, güey. Sí, por canales, pues. ¿Ah? Por canales. Y ahora nada más es como ver un video de YouTube con una interfaz al frente que te dice, le atinaste o no le atinaste, güey, pero no hay una, no hay, no hay este, una diferencia auditiva, güey. Que, que ahí, ahí, ahí en ese sentido. Pero si hay visual. Si hay visual, no, pero si hay auditiva, güey. Ya lo, ya lo revisé varias veces, güey. Porque si hay varios medios, hay varios medios gringos que sí, como ya tuvieron acceso como que a una sesión cuando revelaron. Si hay, güey, solo que es mucho menor el ruido de que te hace cuando te equivocas a los juegos anteriores. Tal vez es un sonido extra. No supieron lo que pasó. Es muy, es muy definito, güey. Hay que probarlo. O sea, lo que voy es, cuando tú te equivocabas en Guitar Hero, si era como rechinido de que pa, 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 y de repente, pum, adiós, te bajaban. Aquí no, aquí el tema es, te deja terminar la rola, güey, y lo que hace es, si escuchas un poco ese sonido de que te equivocas, pero ahora en vez de que sea representado toda la parte auditiva, el error, tu error te lo marcan con algunos aciertos, perdón, este, errores de auditivo y conformado con la que la audiencia te está bucheando, güey. Entonces, sustituyeron un poco ese molesto sonido de que estás equivocando porque la gente te está bucheando, güey. Así es como yo lo entiendo y lo veo. No, pero es que está el live y el otro, ¿cómo se llama? Sí, guitar hero. Y en el live sí está el pedo del concierto y es una, estás en un concierto y tú estás tocando la rola. Y en el otro son videos y el mismo es el que dices tú, ¿no? O sea, el video sigue corriendo y no está, según a lo que se ve, es que no está separado los canales. Por eso lo que digo es que hay que jugarlo, güey. Porque seguramente como los juguemos vamos a ver. En E3. Vamos a ver qué tanto está este pedo mal hecho. Digo, se me haría raro de Activision, güey. Se me haría muy raro, güey, que Activision. No, y más ahorita. Sí, y ahorita que va a tener la competencia también ahí con Rock Band, se me haría muy pendejo que no lo hicieran bien. Que Rock Band va a regresar con todos los instrumentos, ¿no? Exactamente. Es el concepto original. Oye, pero ¿acaso no es guitarra, güey? No sé. O sea, la guitarra. ¿Nunca supiste lo que pasó con el de los Beatles? ¿Qué? Que cuando se lo presentaron a McCartney. ¿El Rock Band Beatles original? Cuando se presentaron a McCartney, uno de los que estaba jugando perdió, para que viera cómo era, y McCartney dijo a los Beatles, nadie los agucheó nunca. Uff. Pues sí. ¿Y lo quitaron, güey? Me quitaron el aguche de Beatles Rock Band. Oye, también somos Beatles, güey, pueden hacer lo que quieran. Yo estoy de acuerdo. Pero sí, yo también estoy de acuerdo en que a mí no me gusta lo de los videos, de que ya es así como, pues ya estás jugando al video. O sea, es que a lo que va es un servicio como YouTube, de que no sé cuántos videos va a iniciar, ¿no? Son más de 100 o algo así. Ajá. Y, este, tú vas a poder escoger el video y vas a tocar arriba del video, güey. O sea, lo que se ve es que es el video así flat, no tiene separados los canales, güey. Y ahorita solo es guitarra, güey. No sabemos si... Según yo van a volver solo a guitarra, güey. Pues sí. ¿Qué Guitar Hero? Pues sí. No creo que le metan toda la banda. Hijo no sé. Porque es que... Pues deberían, ojalá, güey. Es que si Rock Band va a ir con... Sí. Pero es que... O sea, el plástico está bien caro, güey. O sea, comprar Rock Band era un lujo, güey. Sí. Es correcto. Y comprar Guitar Hero... Es muchísimo. El que compraras te jalaba con todo, güey. No. La guitarra de Rock Band y la batería y esas madres no servían en pinche... Guitar Hero. Según yo era un modelo de Guitar Hero USB del 360. O sea, más bien lo que pasaba era que en Play 3... Bueno, pero igual no tenemos el dato duro, pero este... Yo me acuerdo que la de Guitar Hero funcionaba en Rock Band y la de Rock Band no funcionaba en Guitar Hero. Oye, ¿y dijeron precio? No. O sea... Pero yo creo que va a estar... Como cuánto estaba, güey. Como cuánto estaba cuando... Sí, creo que sí. Como en 1.500 barros, ¿no? Que estaba cuando salió. ¿Qué? Con todo de Guitar Hero. ¿1.500? El 3. Estaba como en 1.500. ¿Eso costaba? Sí, güey, sí. ¿Eso era juego de guitarra? Tiene cuánto que fue eso, güey, también, pero... No sé, los que yo compré... Fíjate, las guitarras que yo tuve eran... La de Guitar Hero 1 de Play 2. La de Guitar Hero 2 de Xbox 360. Sí, la blanca. Y la de... El Rock Band de 360, güey. Entonces, nunca tuve que preocuparme por un pinche... Por comprar de nuevo un plástico, güey. Y todo era compatible con todo, güey. Ahora no sé cómo va a estar el pedo, porque... Yo no creo que vayan a funcionar. Están saliendo casi a la par. Cada una, sí, igual en... Porque Rock Band salió ya que Guitar Hero llevaba rato. Sí. Entonces, pues ya, obviamente, pudieron los de... Los güeyes de Rock Band... No, pudieron hacer los guitar fans hecha par. Ahora, por ejemplo, yo tengo una pregunta. O sea, ¿tú eres fan de Guitar Hero o de Rock Band? Pues era. Ya ahorita... Bueno, eras. En su momento era Guitar Hero o Rock Band. Me gustaba mucho Guitar Hero, pero cuando llegó Rock Band, sí, me voló la cabeza. Ok, pero tú te hiciste más fan de Rock Band. Sí. Tú eras más fan de Rock Band. Claro. ¿Y tú? Yo también Rock Band. Me gusta más el diseño. ¿Por qué? Les quería preguntar. ¿Por qué son más fans de Rock Band que de Guitar Hero? Pues está mejor hecho. Sí. Porque es Harmonix. Son los originales. Y era mucho más... Mucho menos hardcore. Entonces, por ejemplo, cuando tenías mucha gente, mucha gente podía jugar. Por ejemplo, era buenísimo ver a alguien jugar en Easy, en Guitar Hero. Es como Halo y Destiny. Halo lo hizo Bungie y después Bungie se pasa a Activision y hace Destiny. Pues eso pasó, güey. Estaba en Activision Harmonix y se pasa ahí y hace Rock Band, güey. Entonces, pues es el creador de Guitar Hero haciendo su nuevo juego. O sea, pero si lo resumimos, es Rock Band, digamos que era un producto mucho más maduro, más aterrizado y mejor elaborado de lo que era Guitar Hero. Pero siento yo que Guitar Hero se convirtió como en este juego, pues, para una banda... Según yo, Guitar Hero era el brother. Es que yo veía a Guitar Hero como para la banda, güey, que era súper hardcore y que lo compraba para sacar todo ese desperto. Para sacar todo, sí. Y Rock Band lo veía más para una gente que buscaba charles madre en convivencia, tenía todos los instrumentos. No digo que fuera también fácil, porque no, evidentemente había esas canciones más publicadas. El catálogo musical, sí como que... El de Guitar Hero siento que era mucho más, de repente, más rockero, más pesador. El de Rock Band era más amigable. El Rock Band era mucho más amigable. Sí. Siempre vi esas diferencias, güey. Era más hipster, güey. Yo siempre me sentía muy desatendido por Guitar Hero y Rock Band. Yo no, güey. O sea, siempre me sentía que las rolas que tenían era un pedo, güey. Porque ni una de esas rolas me gustaban, güey. O sea, pues, de repente tenía chispazos como Vixies, güey, o Killers o cosas que escuchaba uno en ese momento. Pero de ahí en fuera, güey, o los Beatles, por supuesto, pero siempre sentí como que me moría por tocar rolas que a mí me gustaban, güey. Y como que siento que con ese afán de atraerle como al público en general, güey, y de tenerlos como más contentos, también se perdía mucho del nicho de personas que querían tocar otro tipo de cosas. Pero a mí me queda claro que hacer este pedo de desarmar el máster con todos los instrumentos ha de ser un pedote, güey. Un desmadre, güey. Un desmadre, güey. Un desmadre, güey. Ahora, regresando a lo que es Guitar Hero Live. A mí me late, por ejemplo, el tema este de la nueva propuesta que tiene en cuanto a cómo se presenta visualmente. Por ejemplo, de que te dice, ah, güey, pues ahora ya no vamos a dejar las partes animadas, sino todos en primera persona y que estás viendo tú la gente. Eso a mí se me hace bastante chido, güey. Creo que es algo que necesita la serie. Que todo sea como live action, ¿no? Ajá, que es algo que necesitaba la serie. O sea, que es algo nuevo, ¿no? Innovador si sale la fórmula. Pero sabes que yo tengo miedo que sea repetitivo, güey. Obviamente va a ser repetitivo, güey. Porque, pues, ¿cuántas veces o cuántas tomas o cuántas versiones del crowd o del público pueden grabar para que no sea algo que te aburre repetitivo, güey? Porque, o sea, a lo mucho puedes grabar dos o tres. Ahorita estuve jugando The Show. El juego de baseball. Y está impresionante sobre el público. No ves animaciones repetidas, güey. Es impresionante, güey. O sea, ves a un güey vendiendo hot dogs, güey. Un güey que le pide, güey, y se lo pasan. Ves de repente a un niño que está en la pendeja. Ves a un viejito que está así metísimo en el juego, güey. Ves a biches gordos comiendo, güey. O sea, todo el mundo está haciendo cosas diferentes. ¿Por qué lo pueden meter así? O sea, ya con Next Gen ya puedes meter un estadio bien hecho. Porque lo importante creo que The Guitar Hero es... Nosotros lo vemos por el tipo de jugadores que somos. Es... No manches, güey. Esa madre ya van tres veces que veo esa misma secuencia o esa escena. Pero la gente no, güey. La gente a la que está dirigido The Guitar Hero no le interesa en absoluto eso. Lo que quieren ellos es agarrar e inmediatamente ponerse a jugar y chido. Y que el juego no le diga tan fuerte en la cara de sus errores, güey. Yo creo que el chiste de The Guitar Hero es como muy parecido a lo que es Just Dance, por ejemplo. ¿No? Donde Just Dance es un juego que es muy casual tanto para niños como para grandes. Donde Just Dance, si te equivocas tú de diez movimientos, siete, pues no pasa nada, güey. Que te agarra una estrella, te lo va a calificar, vas a seguir progresando y ya, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijas y todo. Just Dance Kids. Este... Este es un juego, güey, donde para una niña de seis años... No, no, no hay feedback, güey. No hay feedback, güey. Que no se equivoca. Se equivoca. Pero la niña no pasa nada. Recibe estrella, se la pasa increíble. Creo que este The Guitar Hero es lo mismo, güey. Donde es... ¿Cómo califica a Just Dance? O sea, si haces movimientos, te va y te dice bien, mal, güey. Este... Por equipo de repetirlo, puedes mejorar, güey. O sea, no es tan clavado como Dance Central. Dance Central sería un juego que te decía, güey, el paso no es así, amigo. Tienes que repetirlo y una y otra y otra. Hay un público para todo, pero... Hay algo ahí súper interesante que tiene que ver con los rockstars y con toda la generación que vivimos actualmente, que es que anteriormente, pues, a la gente... Si ustedes... Y se lo platicaba Clau el otro día. Si se fijan, los comerciales de Nike, güey, pues tenían a pinche Ronaldo. Tenían a... O sea, tenían a puras estrellas. En el aeropuerto de Brasil, güey. Y ahora los morros ya no quieren ver ídolos, güey, ¿sabes? O sea, los morros quieren verse a ellos mismos, güey. Sí. Los morros... Quieren que todo sea en primera persona, güey, porque ellos mismos son las estrellas, güey. Claro. Claro. Entonces, pues, te habla mucho de un concepto. Quizás ese... O sea, también estaríamos, este... Pecando de... De puristas de... De latiguearnos y decir que Guitar Hero para nuevas generaciones... Pues, obviamente, es para nuevas generaciones. Sí. ¿Sabes? O sea... Obviamente, güey, y si... Si ya no te gusta este Guitar Hero, güey, pues ahí hay un chingo. Y a los que no les gustaba Guitar Hero cuando salió Guitar Hero, también les gustaban los instrumentos de Remani, güey, que tenía Konami y que... Dejaron ir todo ese business y se lo regalaron así a Activision, así de ten, cabrón. Y si no, estaban ahí scratcheando, güey. Y si no, en el... Y si no, en el Famicom ya había pedos de... Juegos de música habían existido siempre, güey. Entonces, o sea, mi punto es... Obviamente es para nuevas generaciones, muchachos. No, no, este... A mí lo único que... Que me desanimó de... De ver esto es que... Ya no fuera tan interactivo. Pues... Pero... Habrá que verlo para... Para ver si... Tal vez yo me equivoco y como dice Klaus, sí tiene esa diferencia. A ver si tiene... Tiene ahí un modo ya hardcore, güey, profesional. Pero ahí estaban los azotados de Rocksmith, también, ¿no? Estaban diciendo, ya, ¿para qué? Si Rocksmith ya lo hace con gitaras reales. Pero Rocksmith es una herramienta que están... Rocksmith es muy bien hecha, güey. Rocksmith es software, güey. No es un juego, cabrón. Rocksmith va a la cosa en serio, güey. Te enseña totalmente, güey. Ajá. Esto es completamente para invitarte. Esto es para para echar desmadres. Rocksmith es para que tú realmente te lo tomes en serio. Y uses una herramienta, un software a través del cual vas a aprender a tocar un instrumento. Y ahí es donde la gente... Y al hacer corto circuito cuando le dices... No, güey, espérame, yo no voy tan en serio. No es lo suyo, ¿no? Claro, güey. Y Rocksmith es fantástico. Es grandioso, güey, ¿no? Pero el grado de complejidad que representa, ¿no? De entrada y cuando lo compras, te lo vendían uno. Tú debes tener tu lira y entonces te venden el juego con el cable, ¿no? O dos. Había una versión de lira, ¿no? Y dos, lo que voy a decir, dos. Había un bondol con guitarra, güey. Que era una Fender, si no me equivoco, güey. Sí, estaba bien bonito. Y entonces es mucho más caro. Pero ahí, obviamente en México, güey, pues tú veías que esa madre no vende, ¿por qué, güey? ¿Quién sabe? Claro. No, y los quito cuatro compas que sí le entraron más chingas. Pero era un mercado de pequeñito, güey. Sí. Definitivamente es mucho más pequeño. Es un juego que sí hay que dedicarle horas para aprender, güey. No, pues sí vas a aprender, güey. Claro, güey. Porque eso es lo que te están vendiendo, te están vendiendo una clase, literal. Claro. Es guitarra fácil. Lo que la gente quiere en Guitar Hero es que tú puedes ponerle easy y en corto. Y Rockman lo hizo, ¿no? No, pero no le pegó, güey. Rockman sacó una guitarra real y otra que tenía trastes en botones. Que ya era un pedo. Es que se saturó, güey. Acuérdense ustedes de hace cuatro años el mercado de los plásticos tronó. La competencia por ver quién sacaba más plásticos, güey. Sí. Y ahorita está igual con Skylanders. Pero es que es un volumen más, o sea, son plásticos más pequeños y tú te puedes comprar. Es un poco lo de comprar como en Free to Play que vas comprando de poquito a poquito. Sí. Porque son plásticos de 200 pesos, ¿no? Estás comprando una caja gigante de 3,000 dólares. Pero la competencia fue quién saca primero el juego, después quién saca el mejor catálogo y más canciones. Y tres, quién saca más plásticos, güey. Y mejores. O sea, sí se convirtió en una guerra constante donde sí llegamos a este momento donde la gente dijo, ya, güey, ya basta, ¿no? Y qué bueno. Ya de plano, ya conectado con Spotify, verga, güey. Imagínate, la gente ya de plano va a ver diferencia de equivocarse. Ya va a ser el archivo este que es, OJ, los que corren... Sí, Borbis OGG. Ajá, los que corren Spotify. Pues no mames. O sea, ya de plano, pues mejor con YouTube, con Kareoke y conecta los micrófonos ahí, como tío, güey. Sí, güey. A la pinche compu. Yo más bien lo que creo es, o sea, este Guitar Hero y yo creo que Rock Band seguramente va a ser el mismo camino, es, vamos a hacer una experiencia mucho más amigable, fácil, para que todo el mundo pueda entrar en cualquier momento. Y creo que también se vale, güey. O sea, más bien nosotros no somos el mercado y lo que ellos dicen es, güey, es momento. Ya tuvimos nosotros nuestra buena idea. Claro, güey. Pero eso tiene que tener su modo corren. Ya nos premiaron a Klau con Metallica, güey, con Green Bay. Ya nos tocó, güey. Ya nos tocó, güey. Yo conocía un Guitar Hero Metallica, no me encuere, güey. O sea, en ese momento estaba... Los Beatles está verguísima. Ya nos tocó, güey. Pues ya hay que dejar... Lástima que el de Guitar Hero de Van Halen, güey, pues, yo creo que no estaba tan... Yo lo vi en tiendas, veías miles, así en cosas. De Green Day se quedó un chingo, güey. De Green Day, sí, ¿qué pensaron? Se quedó... Ajá. Yo lo hubiera hecho de punk roba, sí, güey. Pues es que Green Day te aseguro que pensaron que era su acercamiento y... No, güey. Lo hubieran hecho de punk, güey, totalidad. Te lo aseguro, güey. Oigan, pero... Pero también estaba el tema de que muchos artistas, güey, perdón, pues, igual estaban pidiendo demasiada plata y por eso no se hacía, güey. Pero de Metallica fue un pedo. De Metallica, para que fuera a Guitar Hero Metallica, fue un verdadero desmadre, güey. La llaman de... ¿Cómo lo hicieron adentro del disco? Estaba bien bonito. Ajá. Y eso se sabe. O sea, Metallica, güey, pues, es una banda muy complicada. Recuerden que Metallica siempre ha defendido mucho lo que es el valor de su música porque son los artistas. Recuerden que yo iniciaba todo el desmadre en After, que hace poco cumplió, creo que 10 o 15 años que fue el tema de After. Entonces, llegan a Metallica hasta cabrón y hubo muchos rumores de que se acercaron con The Who, se acercaron con YouTube. El de YouTube era un rumor fuertísimo, güey. El primero que sacaron fue de Aerosmith. Ajá. Y se me hace raro que el mono no haya querido lana, güey. Porque no le llegaron lana, güey. No, porque es que el mono está de pedir demasiado. Claro. Un mono. Ah. Un gran mono, güey. Antes de que se nos acabe el tiempo, fíjense que por ahí anunciaron Lego Dimensions. Plástico. Que obviamente es Warner entrándole a los plásticos. Ahí va a estar muy extraño el pedo porque, por ejemplo, cuando uno piensa en Lego, definitivamente una de las primeras cosas que vende, digo que piensa uno y que es una de las franquicias que están más atadas a la marca Lego, pues el Lego Star Wars. Sí. Entonces, definitivamente no vamos a ver Lego Star Wars de Lego Dimensions debido a que Disney Infinity, pues obviamente el de este año a huevo. Es más, si no es que ya lo anunciaron ahorita para cuando están viendo esto que está... Seguro. Star Wars Celebration. Seguro. Pues, güey, o sea, Disney Infinity es de Star Wars este año y ahí lo que a mí me da más miedo con Lego Dimensions es que después de ver a Traveller Tales trabajar en, ¿qué serán? ¿40 juegos? ¿Cuántos son los que lleva Traveller Tales haciendo de Lego? ¿Lego 3? O sea, Lego Batman 1, Lego Batman 2. O sea, el hecho de que ellos quieran entregar la misma experiencia, güey, trasladada a plásticos, se me va a hacer muy pendejo y muy pobre, güey. Porque lo que va a pasar es que todos hemos jugado Lego Star Wars, todos hemos jugado... Este mismo año vamos a jugar Lego Jurassic Park y si la experiencia de jugar Lego Dimensions, güey, es la misma que esos, pero con plásticos, pues va a estar de la verga, güey. O sea, no, 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 o sea, lo que tiene que hacer Lego Dimensions es para ser rentable, que sea un excelente juego y que sea mejor que Lego Batman 2, güey, y que sea mejor que quién sabe qué. Digo, a mí me emociona un chingo ver Back to the Future. Sí. ¿Qué tal las tracciones esas que pusieron del DeLorean? Del DeLorean. Súper bonita, güey. Es buenísimo que arman las figuritas, también está muy bonito, pero pues a ver qué pasa ahí. A mí mi preocupación, güey, es, o sea, ¿cómo va a reaccionar el mercado? No sé, a la industria, ¿no? Porque pues siempre hay espacio para cualquier propuesta. Sin embargo, el mercado que ya estamos viendo ahora es el momento de donde ya podemos empezar sentir saturados. ¿Por qué están los Amiibo? ¿Por qué están los Skylanders? ¿Por qué está Disney Infinity? Ahora bien las figuras de Lego Dimensions. ¿Pero es lo que está manteniendo al hotel vivo? No, yo sé. Está rarísimo. Pero qué complicado, imagínate, para un chavito o incluso un papá, ¿no? Decirle, a ver qué, güey, o sea, compro Amiibo o compro Skylander o compro este... Este... Pero los Amiibo no funcionan. O sea, los Amiibo... No, pero son de Mario. Son un... Ajá. Son de Mario, güey. Son de Nintendo. Lo más chido de los Amiibo es que son un bonito adorno, güey. Sí. Están bonitos. Pero de que funcionan, pues no, no funcionan, güey. No hacen nada, güey. Entonces habría, habría ahí que, pues, ver qué valora la gente. La gente, yo siento que Nintendo en lugar de andarle dando esa, esa interactividad simulada, pues ya venderles plásticos Nintendo ya de una vez, güey. Ya vete full a venderles un Samus así grande, güey. Sí, güey. Algo cabrón, güey. Ahora estamos de acuerdo que de todos esos que estamos mencionando, ojo, pues no hemos jugado LEGO Dimensions hasta el tercer art, evidentemente quien mejor lo hace es Skylanders, ¿no? Quien realmente tiene la mejor experiencia en lo que es un... Infinity también no se queda atrás, más bien es que el de Marvel es una mierda, güey. Pero, pero Infinity tuvo un arranque lento y no termina por cuajar y ser tan bueno como Skylanders. Ahora, aquí Warner tiene una grandísima oportunidad de hacer muy bien las cosas, al igual que Skylanders, para que entonces el mercado se convierta en Skylanders, Dimensions y después este Infinity y hasta abajo los amigos. Que creo que esa ver es la tirada del negocio de Warner, es decir, pues sí, güey, o sea, yo quiero hacer las cosas muy bien, tengo buenos productos, pero quiero que la experiencia de juego sea mejor, igual que la Skylanders. Claro. Porque tiene una gran ventaja, porque amigo no lo hace. Is the Infinity lo hace medianamente, ¿no? El problema es que LEGO, o sea, los juegos de LEGO son buenos juegos, claro. Exacto. Y el problema es que esos juegos... Pero lleva siendo el mismo juego cuando... Pero esos buenos juegos nunca han necesitado plásticos, güey. Sí. Y si de repente sacan el mismo pinche juego, pero que necesitan los plásticos, no tiene sentido. De acuerdo. Entonces, mi punto es, si quieren vender una experiencia, aunque seguramente se vendería de todos los juegos. Pero el concepto es como la película, ¿no? O sea, quieren a huevo mezclar todos los universos. Me gustaría que metieran algo ahí... Y eso es como el atractivo, ¿no? Como algo de que, pues luego siempre ha sido de echarte la creatividad, de armar tú las cosas. Ah, eso es lo que también yo... Que tú pudieras... Pero es difícil, güey. Es difícil. Es difícil. De hecho, Skylanders lo hace con dos figuras. Poder comprar como tú un set, ya que te aparezcan las piezas en el juego, por ejemplo. No, es que... Lo que pasaría... O sea, en un mundo ideal lo que pasaría es... Diego Mastretta construyó un carrito con Legos porque se le ocurrió construir un carrito, lo pone sobre el portal... Y cobra vida. Y cobra vida el carrito, güey. Pero eso es... Pero es que sea como la base del carrito que diga que esto es un pinche carrito. Ya sería un tema de programación casi. Te digo, a Disney, digo, a Skylanders Swap Force, o sea, tiene dos piezas, güey. Y esas dos piezas ya tuvieron que idear bien cabrón cómo hacer que detectara qué pieza trae arriba y qué pieza trae abajo, güey. Imagínate, hablando de un carrito... Sí. Que son... ¿Qué te gusta? 23 piezas... Pero finalmente la gente relaciona algo con creatividad y con hacer las cosas ellos. Entonces tiene que ser... Con armar cosas. Con crear cosas. Ojalá, güey. Ojalá. Ahora sí que Dios te oiga, güey. Y... Porque yo siento que van a ser un montón de presets. Ya no más ahí, este... Pues con algo tienen la basecita, ¿sabes? Pero es Volver al Futuro. Eso no se lo hacen un chico, güey. Sí. Que también está... ¿Qué? ¿El rumor de Casafantasmas? Ahí está confirmado, güey. Sí. No, no sé. Creo que nos está dando ahí como a la nostalgia más que a los morros, ¿no? A los... Sí. Les está dando a los que jugaron en los noventas. Sí, claro, güey. Es que ya vieron que Amiibo, güey, no lo compran tanto los morros, güey. Yo creo que... Lo que no se da... Lo que deberían de fijarse muchísimo Activision y todos los demás es que no nada más los morros están comprando plástico, güey. Deberían de atender a los niños de 12 años, güey. A los niños de 15 años, a los niños de 30 años, güey. Sí. O sea, sí deberían de... De... Como... Atender a ese público. Pero bueno, cerrando el tema de Lego Dimensions, este... Mario Kart 8, finalmente pudimos ver... Ya, ya. Las ocho pistas de las dos copas que van a salir el día. Eh, 23. 23. O sea, es el... Próximo jueves. El próximo jueves. O sea, van a estar viendo a Tommy Show 10 cuando estén jugando Mario Kart 8. Exacto. Mira, ya sé lo que vamos a hacer. Antes de grabar a Tommy Show, lo que vamos a hacer es, como lo hicimos con el DLC Pack 1, No, Falken. Falken llegó temprano y streameamos toda la corrida de Tomás, la pinche pizza. Entonces, este... Yo creo que ese día hacemos eso antes de grabar. Y les streameamos ahí por YouTube. Oye, por fin. Porque a mí lo que me... A mí lo que me gustó mucho de este... Fuera de que está Ribbon Road, que se ve increíble. Este... Ribbon Road. Ribbon Road, que se ve increíble. ¿Se llama Ribbon Road? Sí, Ribbon Road. Por ahí tenemos una nueva de F0, que a mí me emociona muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque esta sí se ve muy de F0. La otra estaba padre, pero como que le faltaba... Le faltaba... Le faltaba... Le faltaba... Le faltaba que de repente que... Que pudieras ponerte abajo y arriba al mismo tiempo. Que esta ya la va a tener, ya tiene una parte azul. O sea, ya, 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 ya es F0, güey. La mola de Ribbon Road. ¿Qué tal? El Metal Jazz que se aventaron ahí. ¿Cuál es la que atraviesa como por una estación de tren? Esa es nueva. Esa es la superbelga. Güey, esa está increíble. Esa está preciosa. Esa está preciosa. La copa es la campanita de Tribal World. Esa está, güey. Y está toda grafiteada, güey. Que dice Mario. Y tiene grafitis como de los tiles de Pixels. Oye, ¿qué tal el cuarto este del niño que es fan de Nintendo? Y ahí está la pista. Ah, sí. Como el cuarto de alguien, güey. Y de Kung Fu Pan, ¿no? Pero él es laquito, ¿qué? Kung Fu laquito. No manches, güey. No, no, no. Este. A mí lo que me urge es jugar 200, güey. 200 va a cambiar totalmente el juego, ¿no? Oye, pero a la gente le dijeron, le pusieron una manita así. Le pusieron una manita así, le dijeron. Ser tranquilo, emocionadito. Si no tienes oro en 150 en todas las copas, no puedes desbloquearlo, güey. ¿Sabes qué es lo más bonito de eso? Si no puedes jugar 200 en single player, así de que eliges una pista y le pones 200. Pero nada más tú puedes jugar los campeonatos. Sí. Pero a mí me parece increíble que hagan esto porque es decirle a todo el mundo, no solo van a tener que volver a Mario Kart porque están 200, van a tener que seguir jugando los que no lo jugaron lo suficiente. No tienes que merecértelo. ¿Qué, güey? Claro, güey. Tienes que aprender a jugarlo. Ajá, eso. O sea, ¿cómo vas a...? O sea, casi lo que te está diciendo Nintendo es, pues si quieres 200, pues premiabas el 150. A ver si puedes, güey. Porque 200, pues nosotros lo decimos muy fácil, ¿no? A ver, güey, a ver a la mera hora qué tan pendejos están, güey. ¿Y qué tal la combinación Baby Park? Porque está Baby Park ahora. 200, güey. Ocho segundos la vuelta, güey. Ocho segundos la vuelta de Baby Park. En 200. Son seis vueltas, ¿no? Siete. Siete. Wow. Además, yo ya vi un video y se va poniendo la rola cada vez más rápidamente. Madre. No, no, no. No, güey, va a ser una locura eso. No, no, no. Pero locura, cabrón. No, pues lo que dice ya, güey, vas a copar a cambiar totalmente el juego, güey. Ya vas a tener que frenar o hallar. Es que ahí está, ahí está la magia. O hallar formas de no frenar, güey. ¿Cómo no frenar, güey? No, güey, pero no se vale, güey. La comida de 200 ese va a ser encontrarle el trazo a todas las pistas para nunca frenar, güey. Y ahí es donde vamos a verte. No se vale, güey. No se vale que te esté disponible ya dentro de nada, güey. Una semana, güey. Uno sigue jugando, güey. Uno sigue jugando Bloodborne, güey. No dames, güey. A ver, güey. O Bloodborne o Mario Kart, güey. No, pues ahí. No, güey. Mira, está chingón. Bloodborne ya de repente a la media hora ya no andas de humor. No, güey. A mí ya me pasa. Te vas a Disneylandia con Mario Kart. Ya lo dije en Twitter, güey. Y yo ya estoy en ese punto donde todo el día, güey. O sea, estoy. Fíjate, güey. Mi grado ya de clavadesgo con Bloodborne. Todo el día estoy pensando en cómo voy a matar a un jefe, güey, al momento que llegue a mi casa, güey. O sea, estoy en la oficina, güey. Y en mi rato, o sea, de repente cuando tengo un break, digo, a ver, güey, este jefe, en la comida, güey. Camino a la oficina. De regreso a la oficina. Ya estoy en ese grado. ¿Sabes cuál es mi técnica en Bloodborne Cloud? Nothing to lose. O sea, llegas al jefe, güey, con todos los Blood Biles así lleno, pero sin lana. O sea, con los Blood Echoes que traigas en el camino, güey. Espérate que llegues con una electricidad, cabrón, a ver, güey. A ver, güey. Ponlo, vi cada mil. Nothing to lose. Pues nada que perder. ¿Para qué? Para que si te matan digas, otra vez, cabrón. Sí, sí, sí. Porque hay gente que, bien pendejos, ahí van con sus pinches 20 mil Blood Echoes, güey, a matar al jefe, no mames. Y los pierdes, güey. Regrésate, cabrón. Sí, sí, sí. Regrésate. El pinche por ahí estaba jugando Destiny y de repente escucha, no mames. ¿Qué pasó? Ya perdí 180 mil almas y es como. No sé si quiero jugar eso, güey. No, sí lo voy a jugar. Tienen que jugarlo, güey. Ya lo he convencido. Yo, tío, yo ya llegué a ese punto. Yo ya llegué a ese punto donde tengo el juego aquí, güey, ¿no? Sí. Yo estoy cenando y mi mujer, mi esposa, me está platicando, güey. Y me dice, güey, te estoy hablando, cabrón. Pélame. No, güey. Estoy pensando yo en el enemigo, güey. Ya llegué a ese punto, güey. Ya donde voy al baño, me estoy bañando y estoy pensando en el enemigo, güey. Ya. Hace mucho que no voy a poner tan mal el juego. Donde Gaby me dice, ya voy a dormir. No te vienes, ¿verdad? No. Y de repente llego y le digo, oye, voy a jugar Bloodborne. No puedes pasar, güey. O sea, le dije, no puedes ir a donde esté jugando, güey. Me matas de un infarto, güey. Si llegas. Y me dice, sí, güey, no, no, no voy. Y también le digo, ten en cuenta esto. No puedo pausar, güey. No, no puedes. No puedes pausar, güey. O sea, si llega su tía, tu novia, tu amigo, quien sea, no puedes pausar, muchachos. O sea, sean considerados con la gente que juega Bloodborne o Dark Souls. Yo a mi mamá le he cortado la llamada dos veces ya, güey. O sea, que me habló, güey. Y me dijo, oye, ¿qué eres? Le dije, mamá, te regreso la llamada en diez minutos. O sea, ya, de plano, güey. O sea, porque... No puedes pausar. No puedes, güey. Se han considerado, gente. O sea, tienen que... Hay que ser considerado. Hay que entender que no se puede pausar, güey. Y que, pues, en ese momento, pues, es sagrado, güey. No, no, no puedes distraer a... A mí tomar una foto de cuando yo vi que a la mila me costó una muerte, güey. Porque tomo el screen, güey, lo tuiteé, güey, de que digo, WTF, güey, ¿qué es esta? ¿Es este lobo? Y pum, güey, muerto, güey. Entonces la foto me costó una muerte. Nadie pedo. Pues cuando yo le tomé la foto en el barandal y se suicidó mi mono, güey. Que dijo, no, ya, ya estaba... Estaba así parado. Y yo dije, no mames, la altura, tengo vértigo. Tuiteando según ya viene interesante. Te dijo, te dijo, déjate, déjate tus tonterías de selfies. Ajá, y se mata, güey. Te dice, no te tomes selfies, pinche puto. Oye, eh... Antes de irnos. La próxima semana todavía podemos platicar de Mortal Kombat X, que ya lo hemos estado jugando bastante en la oficina. Y la verdad es que en la oficina ya es un problema porque... Ahí está, ahí está. Porque la gente no lo toma a la mejor manera y ya empieza a haber irrencillas, güey. Empieza a haber por ahí conflictos de... No mames, tú me trabaste, güey, que no sé qué. Hubo un torneo ahí y se puso medio densa la cosa, pero... Se lo toman muy en serio, güey. El pedo ahí de... A mí una vez me tocó estar en una de esas madres de... Se lo toman súper en serio y digo, no, fue con este staff. Pero se dice, no mames, estaban metidísimos hasta el de ventas y la chingada. En Street Fighter, no mames, te odio y la chingada. En Street Fighter 4, güey. Entré una reta, güey. Les partí la madre a todos, güey. Me salí así como sin nada, güey. Y lo que les... O sea, mi punto es... ¿Para qué se lo toman en serio si son bien malos, güey? O sea... ¿Para qué se lo toman así? ¡Uy! Y se los dice un güey casual, güey. O sea, se los dice un güey que nunca juega. Yo entré, güey. Yo entré a jugar con dos, tres partidas, güey. Con unos personajes nuevos que está bien chido y otro con... Con Gage, güey. Y... Ni las manos metí, güey. O sea, te juro que yo hasta salí espantado, güey. Porque literal, el mes, güey, Neto, me arrinconó. Güey, no metí ni las manos, güey. Los dos rounds, yo apretándole y ese güey pa, 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 tío. Dejé el control y dije, mejor me voy a mi lugar a chambear. No puede, güey. No puede, güey. La élite es Neto y Emilio, ¿no? Neto y Emilio, no, güey. Sí, pero... A mí me da miedo entrar, pero bueno. ¿A quién agarran, eh? Sin algún... Eh... Neto agarra, creo, a... A la hija de Cage, güey. Esa. Ah, sí. La que... Los fatalities están increíblemente chingones, güey. Es que se toma un selfie, ¿no? El fatality toma un selfie, güey. Y... Oye, pero ya son gratis los fatalities. ¿Eh? Bueno, ya son pagas para que sean gratis. Eso está... Puedes... Hay un modo fácil. Pero son facilísimos, güey. Es R2 y aprieta cuadro. Hay un modo fácil y si no, no tienes monedas para... O sea, puedes pagar microtransacciones por los fatalities. Todo lo de Mortal Kombat X. Ahí está la cobertura del sitio. Chequen la reseña. Hicimos ya un stream de las retas. Este... Vamos a hacer más continuos de Mortal Kombat. Deberíamos haber hablado aquí de Mortal Kombat. Espera que apenas lo estamos jugando. Pues ya se han platicado de Mortal Kombat. También vamos a hablar de GTA V, de PC. Y, pues, ahora en día estaremos hablando de Mario Kart. Para... Ya habrá estado disponible la actualización. No puedo creerlo que solo falta un Atomic Show para... No, menos. O sea, el próximo... Antes de... Antes de estar grabando el próximo Atomic Show, ya voy a conocer las pistas. Así es. No puedo creerlo, güey. Game of the Year. Otra vez, Mario Kart. Creo que ya... Todos los continuos que tenemos de Mortal Kombat. Durante tres días hicimos varias cosas bien interesantes. De Mortal Kombat. La cobertura de Mortal Kombat X. Pues ya saben que podcast todos los miércoles que... Enuncio personal. Sí. Escuchen Nightfall mañana. Va a estar bien bueno. Sí. Todo lo que pasó con Destiny esta semana. Hoy. Hoy es el felísimo que hubo. Hoy, ¿a qué hora? A las 5. Hoy a las 5. Hoy a las 5 de la tarde es Atomic Nightfall. Ya saben, ahí con Diego Matreta y... El único podcast de Destiny en español. Sí lo es. Sí. Sí. De hecho, todo lo que tienen que saber de Destiny. Todos los updates. Ahí está. Estuvo calientísima en Destiny. Entonces, pues vamos a... Ya ha mejorado la sensibilidad de la cámara, ¿no, güey? Hay muchas mejoras, pero eso le faltó una de esas, güey. Sí, ya está. No, todavía no. Ya veo que ya hay rocola. Avísenme cuando... Hay rocola en la torre y prendes, y hay música y bailas. Sí. Te ponen la rola esta de... Hay varias rolas. Hay varias rolas. Hay varias rolas. Avísenme cuando mejore la sensibilidad para entonces en ese momento si le entra a Destiny. Bastante, güey. Nunca, güey. Nunca, güey. Gracias por sus comentarios. La otra vez no hablé tanto porque pues no he jugado el otro. Pero ya. Lo voy a jugar. Sí. Luego, Claudio Quiroz. Gracias a toda la banda que nos ve cada ocho días. No olviden suscribirse. Denle like. Dejen sus comentarios. Ya ven que siempre estamos ahí contestando cada cosa que ponen. Leemos todo. Yo me voy a contestar varias de las cosas que ponen. Muchas gracias. Qué chido que les gusta. Atomic Show. Y nos vemos la próxima semana, el día viernes. Y no olviden de consultar todo lo que hay ahí en Atomix.bg. Tengo más trata. Gracias, Asher. Gracias, gente. Yo soy Asher y esto fue Atomic Show.